Hola que tal amigos de youtube, ronda 12 del torneo AirThings Master 2022, todos los detalles del torneo están en un link que les voy a dejar en la descripción del video y vamos a ver la partida entre el campeón del mundo Magnus Carlsen que lanzó un ataque espectacular contra el gran maestro polaco Jan Kristoff Duda Magnus de blancas, Duda de negras y sin más vamos a saltar directo a la acción, abre con E4 aquí Magnus Carlsen C5 tenemos la defensa de Siciliana, opta por la variante cerrada Magnus Carlsen con caballo C3 y es hasta G6 que opta por jugar con D4 aquí tras C por D4, dama por D4, logra ganarle un tiempo a la torre en H8 así que caballo F6, el negro bloquea la diagonal del ataque sobre esa torre en H8 y aquí le da el negro, es inducir la jugada E5 aquí por parte del blanco que pudiera parecer un problema para el negro ya que si juega caballo G8 aquí si el negro no pone atención con la esperanza de que el negro juegue esto esta es la jugada E5, seguiría E6, ahora tocamos la torre, amenazamos C por F7 y tras caballo F6, campo R por es el negro perdería ahí el derecho a enrojar, pero tras E5 la jugada correcta para el negro es caballo C6 le ganamos un tiempo a la dama y además metemos presión sobre el peón en E5 vemos que esa dama se tiene que retirar de la diagonal de la presión contra la torre en H8 por ejemplo tras dama F4 se puede jugar caballo H5, se le gana otro tiempo a la dama y no habría ningún problema para el negro por eso tras caballo F6 es que Carlsen simplemente juega al fil E3 caballo C6 le gana un tiempo a la dama, dama D2 y D6 para desarrollar el alfil F3 que no solamente evita la jugada caballo G4 sino que también vemos que caballo G4 pues sería un poco molesto contra el alfil intentando por ahí molestar ese alfil que no tendría una casilla cómoda a donde ir también F3 apoya un posible avance en un futuro de los peones en el flanco de rey jugadas como G4 y lanzar los peones ahí contra un posible rey enrocado en el flanco de rey alfil G7 y caballo G2 ahí va completando su desarrollo Magnus Carlsen alfil E6 que tiene la intención de apoyar la ruptura de 5 en algún momento y caballo F4 le gana un tiempo al alfil controla la ruptura central de 5 y en algún momento en un futuro puede apoyar el avance H4 H5 por el control también de esa casilla en H5 para lanzar el ataque contra el rey negro enroque corto y H4 viene Magnus Carlsen con el peón de H lanzando ahí al ataque contra el rey de duda caballo E5 para venir a C4 y meter un doble ahí eliminar este peligroso alfil H5 Magnus sigue empeñado en lanzarse con todo en el ataque alfil C4 con la esperanza de alfil por C4 y tras caballo por una vez que el negro elimine este alfil D3 va a tener muchas posibilidades de sobrevivir al ataque que se le viene aquí por parte del blanco H por G6 ahora se amenaza a comer en H7 con jaque así que hay que recapturar y aquí duda desafortunadamente recapturó de peón de H y el problema de esta recaptura es que el rey queda incluso más expuesto ya que ahora la columna H está abierta por completo y era necesario aquí tras H por G6 recapturar de peón de F para en caso de que sea necesario huir con el rey por F7 y escaparse por ahí no hacia el flanco de dama porque ya se le viene todo el ataque aquí contra en el flanco de rey tras H por G6 Magnus juega caballo D3 ya prepara el alfil H6 para eliminar el alfil negro que es el mejor defensor de las piezas negras del enroque negro perdón alfil E6 y alfil H6 caballo H5 intentando sellar la columna H pero aquí simplemente alfil por G7 recaptura de rey Jean-Christophe Dua y ahora le mete este cañonazo espectacular que además también es bastante temático torre por H5 le sacrifica esa torre en H5 para destruir por completo el enroque negro G por H5 y ahora mete caballo por E5 peón por y dama G5 jaque que obliga al rey a ir a la columna H y posteriormente poder comer en H5 con jaque rey H7 dama por H5 rey G8 y aquí alfil D3 Magnus inicia la evacuación de todas las piezas que están en el camino de la torre de A1 para traerla hasta H1 y terminar dando mate aquí tras la jugada alfil D3 por ejemplo supongamos que el negro juega algo como F6 para intentar traer la torre a la defensa algo como torre F7, torre H7 traer la torre por ahí a la séptima pues existe la jugada simplemente dama G6 empujamos al rey hacia la columna H para culminar la faena con torre H1 mate por ejemplo rey H8 se puede enrocar largo o se puede jugar rey D2 y después de torre H1 esto va a terminar en mate igualmente aquí tras la jugada alfil D3 la mejor forma de defender para el negro sería jugar algo como dama D6 ya sea dama D6 o dama B6 no importa el objetivo es traer la dama hasta G6 para defender en el ataque que tiene por ahí el blanco por ejemplo aquí se puede jugar jaque rey H7 y después de enroque largo que ya amenaza torre H1 mate por ejemplo alfil H3 con la esperanza de que el blanco come en H3 para sellar la columna H voluntariamente pues obviamente el blanco no lo va a hacer va a jugar torre H1 amenazando comer ahí torre por H3 es la amenaza después de dama H6 torre por H6 terminaría en mate así que dama G6 creando tensión entre las damas ahí enfrentando las damas se puede meter jaque rey G8 y dama por E5 ahora se amenaza mate en H8 y después de algo como F6 bloqueando la acción de la dama a través de la diagonal este hack es el que fulminaría por completo a las piezas negras vemos que en caso de rey G7 simplemente dama por E7 se acaba todo y contra torre F7 por ejemplo igualmente puedes comer en E7 ya que sería ilegal no torre por E7 debido a la clavada a la siguiente jugada el blanco va a ganar la torre y el ataque contra el rey continúa vemos que ese rey sigue estando bastante vulnerable por eso tras el fil de 3 ya se rinde Jean-Christophe Duda y termina en una miniatura en 20 jugadas Magnus Carlsen destroza por completo la defensa siciliana de Jean-Christophe Duda y no se me vayan del video porque vamos a ver ahora como va la tabla de posiciones después de las primeras 12 rondas tenemos allá Nepo con 27 puntos recuerden que cada victoria da 3 puntos y las tablas 1 punto así que es un diferente sistema de puntuación Magnus lleva 20 empatado con Artemiev Vincent Keimer y ya con 19 puntos tenemos al holandés Anishigiri empatado con el canadiense Eric Hansen el ruso Andreas Ipenko está empatado con el chino Dean Liren Abduza Torov de Azerbaiyán también por ahí todos llevan 18 puntos estos 3 jugadores Le Bonaronian con 17 Le Kuan Liem de Vietnam 15 puntos Ramesh Babu Pragnananda el prodigio indio 15 Duda que con esta derrota se estanca un poco ahí lleva 12 puntos y ya en la parte baja tenemos a Hans Niemann y Shakira Mameyarov ambos empatados con 11 puntos en último lugar desafortunadamente la rusa Kosteniuk no ha podido salir de ahí del fondo de la tabla y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan el video dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.